Con el propósito de facilitar la comunicación de los usuarios con la empresa de servicios públicos de Bayupar, Endupar, se modernizó el sistema de atención automatizada de la línea 116, la cual estará operando 7 días a la semana, 24 horas al día. Nos estaba faltando la modernización en Endupar. Estábamos pendientes solamente a un telefonito que una operadora o el carácter de la operadora pudiera contestar la llamada y nosotros salir a asistir. Y eso hacía que nos demoraba mucho en responder muchas de las peticiones que nos estaban haciendo asistir en el daño a la ciudad. Pero hoy con esta línea, donde tenemos un software que inmediatamente va a contestarle al usuario y que de forma seguida puede él digitar cuál es la petición o cuál es la queja o cuál es la necesidad que tiene. Y inmediatamente también eso va a pasar a una de las cuadrillas o a uno de los supervisores nuestros que se lo va a reflejar en su celular y podemos asistir de forma inmediata, que no pase tanto tiempo, que no pasen dos ni tres días, y entonces poderle asistir con una cuadrilla el daño que tenemos. Los usuarios podrán llamar desde cualquier fijo o un teléfono Movistar a la línea 116, mientras que desde un celular se debe marcar el número 035-588-5177. Y no solamente va a ser en alcantarillado, no solamente va a ser en acueducto, no solamente va a ser en el alcantarillado pluvial, también va a ser que usted pueda, el usuario puede identificar a aquellas personas que le están llegando a la casa y no sabe si son o no son de la empresa, porque muchos tienen nuestra identificación, muchos tienen el uniforme porque lo han conseguido y están chantajeando de una u otra forma al usuario. Ya el usuario puede conectarse inmediatamente con nosotros y verificar si corresponde o no corresponde a nuestra empresa, al personal que lo está visitando. Con estas líneas la comunidad podrá reportar fallas de acueducto y alcantarillado, validar la identidad de los contratistas que llegan a sus casas, denunciar irregularidades como casos de corrupción o fraude del fluido, consultar su estado de cuenta y consultar los medios de pago e información general. Con esto es una de las herramientas que le estamos dando a nuestro usuario para hacerlo. Claro que necesitamos mucho más, pero vamos a avanzar sobre esto. Ya las cuadrillas están reaccionando de forma inmediata. Antes demoraban hasta dos y tres días, pero ya están haciéndolo en el mismo día. Nuestros líderes de las comunidades nos están diciendo, excelente, están haciéndolo en el mismo día. Y eso es lo que queremos, que cada día avancemos más, que cada día superemos los impases que hemos tenido de nuestra empresa. La empresa ha venido mejorando en todos los servicios y se está recuperando financieramente a través de programas como Indupar al Barrio, cuyo recaudo se está invirtiendo en la ciudad en la instalación de redes de acueducto y alcantarillado.